Llegamos a Finca de las Nubes Una ruta buena, buena pero algo pesadita Hola muchachos, buenos días ¿Cómo vamos? Otra vez por acá en ruta El día de hoy vamos a hacer una ruta que se llama Chinga Frío y las Nubes Va a estar sabrosa, no la conozco Quiero que me acompañen en esta aventura Vamos a recorrerla con un par de amigos Mauricio, unos amigos de él En este momento vamos a recargar energía Vamos a recargar energía porque la subida al parecer está durita Entonces nada muchachos, ya saben Acá les voy viajando con imágenes Y les voy contando cómo va la ruta Y unas tomitas bien chéveres para que las gozan ¿Listo? Quédense ahí y acompáñenme a esta gran ruta Ya nos vemos ¿Dónde haces? ¿Dónde haces? Aquí tú eres viejo Dani ¿Vamos a desayunar para arrancar? Pues la paleta de nosotros Algo suavecito ¿O cómo para arrancar? ¿Vamos también? ¿Estás comiendo suavecito para arrancar o qué? ¿Sí? ¿Ven o qué? Sí Saludito ahí A los seguidores de YouTube Vamos a desayunar y nos vamos Bueno muchachos Ya aquí A la izquierda empezamos la paridera No, mentiras Regresamos la ruta hacia la chinga frío Vamos a ver cómo nos va Vamos a hacerle un lugar nuevo Visita un lugar nuevo Si es chévere Bueno muchachos La primera subida La primera de varias que miran Vamos a hacerle un lugar así Todas las picas Vamos a ver un poquito de nuestra gran amiga Que ya todos ustedes conocen Muy bien Las placas huellas Las placas huellas Las placas m personnel ¡Vamos a hacerle un lugar así! ¡Vamos a hacerle un lugar así! Para los que se preguntan por qué nos gusta sufrir Este es el momento de que miren esta belleza de paisaje ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo ¿Cómo la ven? Hermosa esa subida Es lo que nos gusta Venir a sufrir y conocer ¿Qué tal esta subida? Sabrosa Oigan, 24 nomás ¿Qué dice el viejo majo? ¿Cómo la ven? Bien, chévere No lo sé Pero van a estar en las sierras del Rosal Acá en el campo del Rosal Ya les presentamos al campo del Rosal Hoy vamos a hacer No, 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 no Ah, bueno, menos mal No, no, no Del 23 Del 23 ¿Qué dice el viejo d'Ane? ¿Cómo ves esa subida? Sí, chévere Rezada Bueno, es lo que nos espera Lo que nos espera allá arriba Bueno, vamos a darle bien a nuestro compañero Bueno, vamos a darle bien a nuestro compañero Tengo grabado, señor. Otra vez, grábelo, grábelo. Se acabó la diversión. Buenas muchachos, buenos días. Ya estamos por acá, recorriendo este tramo, el cual nos va a llevar a un lugar llamado las nubes. Una ruta exigente, exigente, exigente. Pero no le quita lo hermoso de los paisajes, lo bonito que es por acá y la calma. La calma que se siente. Es muy, muy bonito. Los invito a que conozcan de la ruta, la cual se las voy a dejar marcar mi estraba. Aquí me pueden encontrar como Leonardo Salamanca. Y me pueden seguir para que vean por donde se toma para poder venir a recorrer esto. Esto es tan bonito por acá. Y aprovechando, recuerden, recuerden suscribirse a mi canal que es gratis y me ayudan un montón a crecer. También recuerden darle like, compartir con sus amigos. Y por acá abajo, la cajita de comentarios, deja en su comentario que les parece la ruta. O si quieren de pronto una guía, más o menos donde hay que tomar, cuanto tiempo y cosas así. Listo, muchachos. Yo los dejo por acá. Seguiré subiendo y les mostraré más pedacitos de este bonito recorrido que estamos haciendo hoy. Bueno, señores, y seguimos subiendo. Esto es suba y suba y suba y suba y siga subiendo. Al menos se ven unos paisajes muy bonitos, como este que tiene enfrente. Muy bonito este caminito de pinos. Ahí esto se asemeja harto a lo que es una parte de la entrada para la montaña del oso. Genial. Se ve muy bonito. Parecieron que allá las estacas de los laterales, de las vallas de los lados, es diferente. Se ve un poco más hacia la carretera. Pero si tienen sus cimitas. Pero si tienen sus cimitas. Mucho, mucho más tarde. Ahí. Hola, muchachos. ¿Cómo vamos? Miren. Llegamos a Finca Las Moves. Una ruta buena. Buena, pero algo pesadita. Para que se haga con unas cimitas bravas. Unos paisajes muy bonitos, la verdad. Entonces ya de aquí ya llegamos. Ya descansamos un rato con los compañeros. Nos vamos de vuelta para la casa. Y bueno, les voy a mostrar un poco de la bajada que hay aquí allá. Gracias. Gracias por ver mi video. Recuerden suscribirse. Darle like al video. Compartirlo con sus amigos. Y comentar en la cajita que hay acá abajo. A todas sus inquietudes. Muchas gracias de verdad. Y vamos, vamos por más rutas. MÁXIMA POTENCIA MÁXIMA POTENCIA HATTO ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!